El Día El Día El Día El Día El Día El Día Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca No prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Por tu maldito amor